Alegría Si no tienes quien te quiera, ni a quien decirle te quiero, buscar amor con dinero No sirve de nada Si eres tan inteligente, que nadie puede entenderte, enfadarte con la gente No sirve de nada Si al sol no puedes tumbarte, ni en paz tomar una copa, decir que estás en Europa No sirve de nada, no sirve de nada, no sirve de nada, no sirve de nada Cantar a la vida Si queréis tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cántese feliz Cantar conmigo Para tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cántese feliz Si para olvidar las penas, necesitas tomar vino, no lo hagas buen amigo No sirve de nada Si le paras a una rubia, cuando vas por la autopista, y luego es un estopista No sirve de nada, no sirve de nada, no sirve de nada Cantar a la vida Si queréis tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cántese feliz Cantar conmigo Cantar conmigo Cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cántese feliz Cantar, ay si queréis tener cantar, alegría sí Cantar, que para disfrutar cantar, cantese feliz Cantar conmigo Para tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cántese feliz Cantar y cantar, cantar y cantar Si queréis tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cántese feliz Cantar y cantar, cantar y cantar Cantar y cantar Cantar y cantar Cantar y cantar Cantar y cantar